A la lección Shi'ur Lamed que es el 30, el valor de la letra Lamed es 30 y esta letra Zayin que compone lo que es una Yud y una Vav, valor numérico de 7 pero vamos a leer la letra como una Z, como zumbido de la abeja Muy bien, vamos a comenzar como todas las anteriores lecciones Comenzamos con la línea 1 y repetimos pronunciando la letra con el vocal abajo Zayin Kamats Zayin Patak Zayin Zé 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 Quiero que noten que aquí el sonido Zé y Zé con la J después es igual Zé 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 Zot Zú Muy bien, número 2 Zayit 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 Zá 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 Muy bien, este es el nombre de la letra que estamos estudiando. Zayin, que es el Zayin, el Yod y el Nun final, Zayin. La letra de aquí del número cuarto es Mezúza, Mezúza. Muy bien, ahora el número cinco, una pregunta. Jamore Sha'al, maestro pregunta. Mizé, Mizé. Número seis. Yosí aná demore. Está respondiendo la pregunta. Yosí aná demore. Este es el maestro. Número siete. Jamore Sha'al. El maestro pregunta. Mizéot. Yosí aná zot morá. Noten la diferencia. Zé zot. Zé zot. Aquí ya cambia el término a lo femenino. Que aquí es masculino. Y por lo tanto lo responde según el tenso. Yosí aná zeot morá. Número nueve. Jamore Sha'al. Mazé. Mazé. Vas a oír esta expresión usada mucho en los israelitas. Mazé. ¿Qué es esto? Yosí aná ze sidur. Yosí aná ze sidur. Yosí contesta o responde. Este es el sidur. Jamore Sha'al. Jamore Sha'al. Mazéot. Mazéot. Ahora recuérdense la misma pregunta que es eso ahora pero en lo femenino. Noten. Está en el femenino. Yosí aná zeot torá. Noten la gamish. Perdón. El dagish en la tav. Torá. Yosí responde. Esto es la torá. Ahora interesante que aquí la torá se está expresando como algo femenino. Importante. Le recordar esto. Jamore Sha'al. El maestro pregunta. Mazot. Mazot. Yosí aná zeot mezuzá. También la torá y la mezuzá se refieren en lo femenino. La torá es femenino. Como sabemos la hei. Mezuzá. La hei. Ambos son expresiones femenino. Bueno. Como nos dice acá en esta expresión. Torá te hei emunati. Ve el shaddai ve ezrati. La torá. La torá. Será mi fe o es mi fe. Y el poderoso. Mi ayuda. O ayuda mía. Ayuda mía. Sin Dios y sin la torá. No tenemos nada de apoyarnos. Él es nuestra fuerza. La torá es nuestra enseñanza. Es nuestra fe. Tener emuná es fe. Y es ella la que nos produce la fe. Hemos aprendido aquí ze. Este. Zot. Esta. Mezuzá. Que es la mezuzá. Que se pone en la puerta de la casa. En la jamba de la casa. Recuerda. Hacen de leer y repetir. ¿Cuántas veces? Cinco veces. Muy bien. Y entonces continuaremos. En esta lección. Y aprendizaje del hebreo. Ya estamos en la lección 30. Nos falta aproximadamente. Como 28 lecciones más. Y vamos a cumplir con estas series. De aprender hebreo. Importantísimo. Que lo repite. Y lo repite. Y lo repite. Shalom. Braha. joking.